Creo tomar un ángulo que me parece bastante relevante porque en el final soy de los que creen que los hechos políticos y las acciones dependen de la conducta de las personas, ¿no? Depende de lo que tengamos en la cabeza y lo que tengamos en el corazón. No dependen de estructuras objetivas ni de hechos puramente objetivos. Depende de cómo estamos hechos las personas, ¿no? Y entonces ocurre que con la derrota de Cajamarca se produce un quiebre anímico, un quiebre total, una derrota espiritual, no solo material, que al final en el libro lo sostengo. Pero quizás lo menos relevante del asunto de la conquista no es tanto el despojo de las tierras, ¿no? Incluso el oro que se lo llevaron y se lo llevaron. Bueno, todo eso es realmente desastroso, es un crimen, es una injusticia, es condenable lo que sea. Lo más patético, lo más lacerante de la conquista fue que condenaron a esta masa de nativos que era enorme y que venían de una cultura que había sido excelencia para los tiempos en el manejo de la cosa privada, la cosa comunal, la cosa pública, pero la condenan a un régimen de degradación moral en todos los extremos, ¿no? Degradación moral como productores, se les prohíbe, no se los deja producir. Degradación moral como portadores de una cultura, no se les deja transmitir lo que ellos aprendieron. Degradación moral como personas, porque se los trata especialmente a partir del siglo XIX con la república, de seres inferiores, racialmente inferiores. El veneno que introduce la república de manera radical es el veneno del racismo. Claro, desde antes había una sociedad estamental, ¿no? Teníamos ahí una sociedad en la que se clasificaba a las gentes, pero no tanto por el color, sino por el origen, la procedencia histórica, en el caso de los hispanos por venir de España, ¿no? Y por la posición social, es decir, cuánto tú tienes de títulos nobiliarios o cómo te vinculas a ellos. El factor racial entra, pero de manera no lógico, sino en la medida que está asociado a la convicción de los propios grupos discriminados. Cuando el factor racial entra con fuerza es con la república. La república introduce el factor racial de una manera así enorme, porque además se introduce en nombre de las corrientes positivistas que habían empezado a clasificar las personas, supuestamente a partir de los trabajos, de manera especial, ¿no? A partir de los trabajos de Darwin en razas, ¿no? Supuestamente las razas eran diferentes y supuestamente se podía hacer jerarquía entre razas, ¿no? No. Gracias por ver el video.